hey amigos de pizza como están mi nombre es federico y hoy les traigo al canal uno de los carros más interesantes el amigo fiel el suv de los compactos el bueno tiene un sinfín de atributos de apodos de nombres y acá está la actualización de el renault quit hoy lo tenemos en la versión outsider que es la versión más completa la versión más costosa la versión con un carácter aventurero y nada vamos a conocerlo bueno antes de hablar de la parte estética del carro hablemos de lo que significa el renault quit para el mercado colombiano este carro es hecho en colombia se ha ensamblado en la planta de sofaza en envigado por eso tenemos plaquitas de envigado en esta unidad y lo interesante es que para muchos este es el sucesor espiritual de lo que fue en su época el reno 4 para muchos lo tildan como el reno 4 moderno porque es ese carro que es perfecto para el mercado colombiano perfecta para las vías colombianas que para una familia para muchas personas puede llegar a ser el primer carro y como se pueden dar cuenta en esta versión outsider tenemos una altura libre al piso bien interesante de 18 centímetros que es la misma en todas las versiones esta sí tiene toques más aventureros pero bueno eso lo veremos más adelante ahora sí empezando a hablar de lo estético lo primero que tenemos acá son esas luces tían tecnología led que van acá junto a la parrilla tenemos el emblema de reno al centro bastante grande y algo interesante es que acá respecto al anterior perdemos las exploradoras pero ahora las luces medias y las luces altas están acá son halógenas lo interesante es que con este nuevo frente le da un look mucho más agresivo un poco más deportivo y lo hace ver sobre todo mucho más moderno y actualizado pasando acá al lado tenemos estos rines que en este caso sí son rines rines ya no tenemos como en la primera versión del quit que tenemos los rines de lata y la tapa acá sino acá ya tenemos rines de verdad son de 14 pulgadas y seguimos manteniendo los tres pernos de seguridad en ambas puertas vamos a tener la inscripción outsider que es de esta versión la más full la más completa acá vamos a tener estos apliques en plásticos negros dándole un poco más de aventura y si yo sé que el carro está un poco sucio pero es que estábamos de rally sino que ha visto ese vídeo acá arriba se lo dejo y quedamos séptimos con la categoría de modernos entonces pues también fue un resultado bien interesante para este carro en la parte trasera así tenemos prácticamente lo mismo que habíamos conocido en el primer quit las luces son prácticamente iguales pero acá tenemos esa luz led en forma de ese que también lo hace ver mucho más moderno más actualizado también son luces día el bumper acá en esta parte cambió un poco ahora tenemos reflectivos y la parte de abajo si se mantiene igual dato curioso interesante es que acá antes teníamos el huequito para meter la llave poder abrir el baúl ahora no lo tenemos acá simplemente lo dejaron de decoración no lo dejaron recordando a la primera versión del quit pero bueno ese botón ahora ya no cumple ninguna función para abrir el carro es desde la llave que aquí dice las presentes una llave blanca bien tradicional y acá tenemos el botón para poder abrir el baúl ya que estamos acá les muestro el espacio y baúl que para el carro que es tenemos un espacio acá bastante bueno estamos hablando que tenemos acá 290 litros de espacio donde acá yo creo que el mercado de 15 días de una familia de dos o tres personas incluso cuatro puede caber sin ningún problema si van a viajar también las maletas de dos maletas medianas yo creo que quedan acá perfecto y de pronto dos morrales no no voy a tener ningún problema y nosotros ya lo probamos en el rally con una nevera de 22 litros con tres maletas y sin problema y todavía quedaba espacio acá debajo del fondo tenemos una llanta de repuestos ahorra espacio que también es de 14 pulgadas y lo que me viene a hacer falta en este carro es una luz porque ya nos pasó en carretera que necesitábamos sacar algo estábamos de noche y nos tocó con la linterna del celular poder alumbrar eso sí le hace falta y tenemos acá la bandejita cubre objetos que abre igual con la puerta y el cerrado obviamente es totalmente manual vamos ahora vamos a verlo por dentro bueno acá en el interior del quit lo primero es que para esta versión outsider tenemos este tapizado de sillas que será exclusivo con costuras amarillas acá con la inscripción outsider abajito de los reposacabezas y todas las versiones si van a compartir las sillas la forma de las sillas que es sin una sola pieza ahora sí lo primero es que acá tenemos un volante totalmente redondo que es un volante cómodo es un volante pequeño algo que no me ha gustado es que no tiene regulación ni en altura ni en profundidad ni nada es un volante fijo que dependiendo de la persona que esté acá dependiendo del piloto se va a sentir muy cómodo o se va a sentir muy poco cómodo yo la verdad es que encuentro una posición de manejo algo complicada porque en mi caso yo tengo acá al volante en una buena posición para manos pero si me vengo acá ya me queda un poco lejos entonces en curvas y va a ser un poco complicado pero pues estamos hablando de un carro pequeño lo que sí es que la silla tiene un ajuste de la verdad bien interesante únicamente en longitud y únicamente en inclinación en la parte del espaldar no tenemos reclinación en altura no tenemos soporte lumbar ni nada la llave acá se inserta en la parte derecha del volante es una llave tradicional y algo interesante es que el tablero cambió totalmente muchos pensarán que es un tablero digital la verdad es que no o bueno realmente el tacómetro son unas pequeñas luces que se van iluminando dependiendo de lo que van las revoluciones al centro si tenemos una pantalla monocromática con la información de la velocidad bastante grande tenemos el odómetro y también tenemos una información que se la podemos cambiar tanto autonomía como datos de viaje cosa interesante es que en este clip vamos a tener el sensor de presión de neumáticos eso está muy bien pasando a la parte de la derecha tenemos una nueva pantalla de 8 pulgadas con el sistema media nav que para los que vieron el vídeo de reno logan ese lo van a encontrar por acá arriba tiene exactamente el mismo sistema de información es un la verdad un sistema muy bueno en el logan teníamos navegación nativa que estaba muy desactualizada el carro es 2017 acá no tenemos esa navegación sino lo que tenemos acá es conexión a apple carplay y android auto mediante un puerto usb tipo c que la verdad es mucho mejor que la navegación nativa lo único inconveniente es que si estamos en un lugar donde no tenemos internet si no vamos a tener ningún tipo de navegación en el centro tenemos aire acondicionado de una única zona que la verdad enfría muy bien y para el tamaño del carro es un aire que está perfecto más abajo tenemos el puerto usb que les había mencionado tenemos un auxiliar y por último tenemos una toma de corriente de 12 voltios otra cosa que para el tamaño del carro se podría entender pero en lo personal no me gusta es que únicamente tenemos un portavasos que no es muy profundo entonces si vamos en situación de curvas o vamos en carretera posiblemente la movida se nos va a ir bailando de lado a lado bueno y hablemos ahora del motor de este quit que se mantiene exactamente igual al que ya conocíamos es un motor tres cilindros de un litro de 999 centímetros cúbicos que entrega 67 caballos de fuerza y 93 newton metro de torque acoplado como ya les dije a una caja de camisa manual de cinco velocidades y tracción al eje delantero yo sé que para muchos puede parecer que el motor es muy pequeño que el carro va a ser súper sonso en carretera pero la realidad es que no obviamente hay que tener muy presente que estamos hablando de un city car hay que tener muy presente que estamos hablando de un carro que no está enfocado en viajes muy largos pero los puede cumplir ya hicimos la prueba de ir de aquí hasta doradal se desempeñó la verdad increíble mes dejó súper sorprendido la respuesta del motor y yo sé que no es el más rápido pero si uno tiene presente en qué carro está ahí si uno lo sabe llevar créanme es un carro bien divertido de manejar bueno viendo ahora el quit por dentro lo primero es que tenemos tres reposacabezas que están muy bien son tapizados sin cuero al igual que acá la parte trasera de las sillas delanteras y algo bueno es que tenemos un espacio suficiente está así está en posición de manejo para piernas tengo cuatro dedos para cabeza tengo cuatro dedos entonces realmente una persona de mi estatura yo mido unos 76 va a tener cierto nivel de confort cierto nivel de comodidad lo que no está tan chévere es que mantenemos acá los vidrios traseros con manivela los de adelante si son eléctricos y un detalle curioso es que únicamente bajan hasta esta parte no bajan completamente quizá esto por seguridad para niños pequeños este carro está homologado para cinco personas pero la verdad yo creería que únicamente es para cuatro no porque no quepa una quinta persona porque aquí sí cabe sino porque el carro es muy estrecho si yo me hago acá en esta parte si voy cómodo y porque el túnel de transmisión es muy pequeño porque el espaldar es muy también muy cómodo pero si hoy con dos personas a los lados realmente voy a ir muy apretado muy encogido hablando del equipamiento aquí atrás tenemos dos revistaderos detrás de las sillas que son muy grandes muy profundos me gustan mucho otro detalle es que tenemos anclajes isofix para las sillas exteriores el tapizado acá en el centro de las sillas exteriores es igual que adelante en una tela color gris con costuras en color amarillo que lo personal me gustan mucho y otro detalle interesante es que también tenemos los tres cinturones de tres puntos entonces acá si uno lleva niños van a ir perfectamente cómodos van a ir perfectamente seguros no es el espacio más amplio pero recordemos que estamos hablando en un city car que tiene menos de cuatro metros de largo y que si tenemos un muy buen baúl allá atrás pero el espacio que nos ganamos allá atrás lo perdemos de pronto un poco acá en esta parte ya lo vimos por fuera por dentro por arriba falta verlo por debajo y falta ver la prueba de manejo bueno realmente no les voy a mostrar el carro por debajo pero si les quiero mostrar que en esta versión outsider tenemos un cubre carter ahí en la parte frontal esto con el fin de que como el carro está enfocado en la aventura tener cuidado tener mejor protegido el motor acá no sé si lo alcancen a ver es esa pieza metálica que tenemos ahí pues esto nos da mayor seguridad si queremos sacar el carro fuera del terreno bueno ya estamos manejando el quit es un carro que si tenemos en cuenta que tiene solo 67 caballos de fuerza y 94 Nm de torque es un carro que de cierta manera puede llegar a sentirse un poco divertido si se sabe llevar la relación de la caja de cambios es bastante corta eso nos obligará a que si vamos a hacer una aceleración de 0 a 80 km por hora vamos a usar mucho la palanca de cambios ahorita vamos a 90 a 3500 revoluciones eso quiere decir que si realmente la caja es bastante corta y que por lo general en carretera el carro siempre va a estar en un rango entre 3000 casi 4500 revoluciones que es un rango óptimo en todas las velocidades realmente a estas revoluciones por minuto no se siente que el motor esté esforzado de más sino se siente que está en su funcionamiento perfecto entrando en sensaciones de manejo realmente este carro se siente como se debería sentir un carro de ciudad la dirección no es tan precisa la suspensión balancea mucho pero también esa suspensión puede llegar a sentirse bastante cómoda y si vamos únicamente dos personas dentro del carro en la parte trasera puede llegar a sentirse un poco brincona ya si vamos los cuatro si mejora un poco este tema respecto al equipamiento en seguridad de este carro viene para el precio viene bien completo tenemos cuatro airbags dos frontales dos laterales tenemos control de tracción control de estabilidad tenemos asistente arranque pendiente lo cual está muy bien y respecto al cuenta anterior pues qué mejor que es hablando ahora de la pantalla central tenemos buena conexión tanto con android auto y con apple carplay eso sí es mediante cable mediante un puerto usb a lo cual no es lo mejor ojalá hubiera sido un tipo c ya que estamos hablando de un carro modelo 2023 pero bueno lo que tenemos y lo que no me gusta es que únicamente tenemos un puerto usb en todo el carro de pronto unos dos hubieran sido espectaculares por lo menos para las personas que van acá adelante el tema de la insonorización y en la temperatura en la cabina no es la mejor porque a velocidades entre 80 y 100 kilómetros por hora el viento se va a sentir bastante y a velocidades inferiores se va a sentir mucho el tema de la rodadura las inflexiones del camino bueno por la verdad no filtra los sonidos de una manera tan buena y lo otro es que la cabina me acaba de pasar una moto y seguramente el micrófono quedó pero bueno lo otro es que la cabina se calienta bastante realmente de pronto puede hacer por el aislamiento que tiene pero el caso es que se calienta mucho y eso nos obligará a usar el aire acondicionado lo bueno es que este aire acondicionado a pesar de que es de una única zona y de que no es automático nada enfría muy bien la cabina y la enfría bastante rápido lo malo es que si estamos en carretera y necesitamos acelerar ese aire acondicionado si nos va a restar un poco de potencia y en cada caso que necesitemos adelantar un carro un camión o lo que sea lo mejor será apagar el aire acondicionado acelerar a fondo lograr el adelantamiento y ya cuando lo logremos volver a encender el aire acondicionado si vamos a hablar de un city car y el primer carro de muchos hay que sí o sí hablar del tema del consumo llevamos más de 600 kilómetros con este quit que yo sé 500 de esos kilómetros fueron en un rally de regularidad donde hubo tramos donde se le exigió hubo tramos donde no ese consumo no se va a tener en cuenta aún así fue de 60 kilómetros por galón que estuvo muy bien y ya aquí en bogotá después de aproximadamente unos 80 kilómetros recorridos tenemos un consumo promedio de 21.1 kilómetros por litro que eso a kilómetros por galón no me acuerdo se los voy a dejar por acá no me sé bien la conversión si uno se pone a hacer números el tanque de combustible de este carro son de 38 litros aproximadamente 10 galones y con el precio actual se podrá tanquear de 0 a lleno con alrededor de 90 mil pesos lo cual está muy bien y bueno hasta acá el vídeo del renault quit en la versión outside de recuerden que acá abajo van a poder encontrar el link a todas nuestras redes sociales y el link a la reseña para que vean el carro más a fondo y vean las fotos que le sacamos mi nombre es federico esto es pitstop y nos vemos en la próxima bye bye